...que soy decana de una facultad dentro de la Universidad de Buenos Aires, son 13 facultades. Votamos el rechazo a la ley, votamos porque se retire la ley, votamos por no computar la asistencia la semana pasada para promover que toda nuestra comunidad participe en la marcha y de hecho fuimos. La segunda cuestión que quería plantear es que efectivamente desde el punto de vista académico, científico, este proyecto es débil, pero además es contradictorio y de alguna manera perverso porque está arrasando con el sujeto de la formación. Cuando digo sujeto de la formación digo estudiantes y docentes y autoridades. Esa comunidad en formación está arrasada por un proyecto que no solamente recién ahora aparece con cierta carnadura, sino que además está concebido desde otro lugar que creo y ya desde las políticas universitarias me gustaría poner un contenido en esta reunión. El gobierno de Cambiemos arrancó diciendo que había demasiadas universidades. Un fiscal le hizo un juicio a todos los rectores y rectoras de todas las universidades nacionales y las universidades están sospechadas por corrupción y además están puestas en tela de juicio por ineficientes. Entonces el mismo signo político que está contra las universidades nacionales y que está inclusive intentando llevar adelante un proyecto en donde la mercantilización y la internacionalización de la educación superior también van a arrasar con las universidades nacionales, el mismo gobierno está promoviendo la creación de una universidad. Entonces la pregunta, tal vez algo coloquial que nos podríamos hacer en este contexto es ¿cuál es el negocio que hay detrás de este proyecto? Y vuelvo a responder desde la experiencia que hoy tenemos las universidades. En las universidades hay rankings de universidades que elaboran consultoras internacionales que miden una supuesta calidad de la educación superior y esa calidad, esos rankings están elaborados a partir de cantidad de papers y la cantidad de doctorados y las opiniones de los y las empleadores y empleadoras de quienes egresan de las universidades. Es decir, la calidad universitaria internacionalmente está medida por lo que el mercado y también la mercantilización que son los papers están marcando. Entonces tenemos esa política en las universidades, tenemos las políticas de la evaluación que también vienen de la mano de grandes empresas como Pearson que elaboran las pruebas y después te venden las capacitaciones y después te ayudan a acomodar la información para que dé mejor. Y podríamos seguir enumerando, y no voy a seguir, porque también en la Ciudad de Buenos Aires, si ustedes lo conocen bien, el proyecto de educación virtual y llevar la formación a la dimensión virtual que hoy ya está vigente internacionalmente, hay cursos de álgebra que tienen un profesor y 10.000 estudiantes porque no son necesarios ni docentes, ni tutoras, tutores, nada, porque son tutoriales y es autoaprendizaje. Esto está pasando hoy y lo que se está discutiendo en el mundo es quién va a acreditar una carrera que toma cursos en distintos lugares del mundo y después alguien dirá, bueno, yo te doy el título, ¿sabes? ¿Qué formación docente implicaría semejante despersonalización? Por eso sintetizo, hay un documento por ahí, profesores excelentes, ¿no? Se habla de la excelencia, se habla del liderazgo, se habló acá de Cris Morena, evidentemente es un discurso pedagógico que se está intentando llevar adelante. Pega probablemente porque tiene un contenido de marketing que empezó el mismo día que empezó esa tremenda consulta inválida desde el punto de vista metodológico y absolutamente artera que fue preguntarle a la ciudadanía, ¿usted preferiría que la formación docente fuera universitaria? Entonces, si esa es la manera de hacer política, evidentemente tenemos que consolidar esta unidad que creo y celebro que se da en la práctica, en la acción y sobre todo en la calle, y creo que tenemos que seguir luchando para que se retire el proyecto. No hay forma, no hay condiciones para discutir ninguna característica de la formación docente si no se retira el proyecto. Y esperemos que nos encontremos en las calles, porque también como muchas y muchos que plantearon acá, creo que la están viendo muy fea. El gobierno de la ciudad y tenemos continuos. Gracias.